¡Cierro! ¿Dónde anda? ¡Arremáñale Sergio! ¡Aquí a toda madre! ¡Negra, negrita del alma! ¡No pienses que soy grosero! Una güera americana se sentó en un hormiguero Las condenadas hormigas se cambiaron de agujero ¡Ajá! Y arrinconámele para arriba Y arrinconámele para abajo Arrinconámele para arriba Arrinconámele para abajo Arrinconámele a la vida mía 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 Oye, negra, lo que te digo No pienses Soy mame ¿A dónde? El saludote para Sergio Si tu novio es muy confiado Y piensa que lo has de querer El pobre no se imagina Que conmigo lo hace Arrincónamela para arriba Arrincónamela para abajo Arrincónamela vida mía Arrincónamela sin trabajo Arrincónamela vida mía Arrincónamela Oye, negra, lo que te digo Escucha bien mi consejo Otra copa no hay Si tu novio es muy confiado Dale caldo de cangrejo A ver si con lo caliente Se le quita lo pendejo Arrincónamela para arriba Arrincónamela para abajo Arrincónamela para arriba Arrincónamela para abajo Arrincónamela vida mía Arrincónamela sin trabajo Arrincónamela vida mía Arrincónamela sin trabajo Oye, negra, lo que te digo No niegues que yo te quiera Si dicen Vieron con tareas de la sierra Y la banda llegadora Y la banda llegadora Les encanta la loquera Ya rinconamela para arriba Marricona mela para abajo Marricona mela vida mía Marricona mela sin trabajo Marricona mela vida mía Marricona mela sin trabajo Marricona mela Marricona mela Marricona mela Marricona mela